Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Fasmofobia y ya sabéis que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estoy con Joker que me acompaña aquí hoy, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, hoy tiene aquí sal, tiene pastilla de cultura, tiene MF, tiene el librito para leer la biblia, tiene aquí termómetro por si tiene COVID Denoslo todo Todas esas cosas, todas esas cosas, ¿qué le meto en la bolsa? Denoslo todo Machando todo, un poquito de cada A ver, hemos de decir que estamos muy pobres Un crucifijo mordido, que eso siempre gusta No, mordido, no, tío Estamos muy pobres, a mí ya solo me queda 524, pero es que yo que le está peor, le quedan 70 y ¿qué era? 71 O sea, desastre, desastre Afortunadamente hoy tenemos cositas aquí ya puestas, así que no tenemos que comprar y gastarnos el dinero para más, muchas gracias Aquí tiene, señorita, son 257,90 Me lo apuntas ¿Cómo? Policía, policía Madre mía, a ver, ¿qué papá votamos? ¿Qué te petes, eh? Verás tú No ¿Estás seguro tú de eso? Yo me la juego, pero... Pito, 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 ahorita, ¿dónde va tu...? Y se lo pone... Eh, al azar, no sé si cambiar la dificultad y bajarla un poquito, por si acaso La vamos a poner intermedio, porque me da miedo, solo una vez hemos usado el azar y nos tocó el mapa más difícil de todo Así que, bueno, pues todo listo Supongo ¡Uf! ¡Uf! Mira, de verdad, hoy nos ha querido el destino, supongo Podría haber sido mucho peor No es mi casa favorita, desde luego, pero podría habernos tocado el asilo chungo Que eso... Que va, que va, o la escuela, que va, a dos personas, es tremendísima O la presión Que va O el campamento grande Bueno, a mí el campamento me gusta, las cosas como son No, no, que me pican los bichos Ya, no, también, es verdad Vale, tengo las cosas Linternita Linternita, que he tenido yo un problema con la linterna, pensando que no estaban, tremendísimo, la verdad Este Y esto Vale, a ver, ¿qué tenemos que hacer? Detectar la planta del fantasma Usando el sensor de movimiento ¿Y tú qué es lo que has puesto? El sensor de movimiento Es que faltaba La linterna, la linterna no, ¿cómo se llama? La antena parabólica, esta rara, la linterna parabólica Y el sensor de movimiento Y le he dicho que no lo pusiese porque era muy caro Y estamos pobres Y al final lo ha puesto Y pues mira Ha tocado la... La misión Bien, jokercito, muy bien ¿Tenemos un micrófono? ¡No! Oh, el micrófono sí que no está Es justo eso No pasa nada Y testigo de un evento paranormal ¿Vamos? Vamos Espérate, ¿cómo se llama? Leslie Emmett ¿Dónde está la plumita? Abajo Ay, es verdad También me ha faltado mirar eso Pero bueno, que esta casa no es que sea especialmente grande ¡Ey! ¡Niooo! ¡Ey! ¡Ja, ja, ja! Espérate, voy a coger la llave Venga, enciéndeme los plomitos Aquí no hay nada Está de aquí abajo Muy bien Espérate, yo debería ir con esto Ya he puesto siempre Avísame ¡Uy! Una puerta abierta Cuidado que aquí ya huele raro Ha encendido Vale, de casualidades has cogido la linterna ultravioleta Sí Pues ven para acá Aunque dudo que se vea algo ¿Dónde? Aquí al fondito Esta puerta estaba así abierta Ni la he tocado No, ¿verdad? No tiene nada De momento nada Esto lo vamos a cerrar Cierra tú esa también, si puedes Esta no tiene nada Pues ciérrala Salimos Cogemos las cositas así como siempre Y... Uy, a tirar aquí Un pañito Ay, me pica a mi lanaría ahora A tirar aquí un pañito Yo no he sido, ¿eh? A tirar un paño ¡Uy! Y un cuadro también ¿Dónde? ¿Aquí? Qué fuerte Cristal, ven ¿Qué ha pasado? Ven ¿Qué? Mira Joker, no toques eso Mira Tengo una muñeca Vestida de morado Sí, sí Dejate de historias No toques nada Que no debas de tocar Que ya sabemos lo que pasa Cuando haces esas cosas Vaya Cuando se tocan cosas Que no se deben tocar Mal Vale Vamos a llevar el sensor de movimiento Y el termómetro ¿Tú has cogido el termómetro? Lo tiré ya Vaya Pues he cogido otro Vaya viaje de porquería Entonces he dado La radio Vale Vale Voy a coger el libro Y cámara Por ejemplo Así nos vamos alternando Cámara Y libro Puedes coger Dots Y sal Por ejemplo Si te apetece Y la azar Y ahora pues Yo puedo coger Una cámara De ponerla En el trípode Por ejemplo Esta la ponemos aquí Esta la ponemos aquí Y el incenso Si a falta Me la ha robado El incenso Si a falta No ¿Verdad? Pues voy a coger ¿Qué puedo coger? El otro crucifijo Y el otro Dots Por si acaso Listo Yo creo que más o menos Tenemos ya De todo Mantimiento Oye Que feo Esta eso Se adelanta por la izquierda No por la derecha Voy a llamar A la DGT Uy Dos con nueve aquí Dos con tres Acuérdate en el salón Pero con ocho Que esta aquí Ostras Pues cuidado Porque el cuadro Lo ha tirado ahí Ay Joker Ha tirado un vaso Yo no he sido Te lo prometo ¿Cuánto? A tres Es que me ha Preguntado A cuánto Y te he dado Si tienes tu termómetro Tú sabrás A cuánto Vale Aquí Y voy a colocar ¿Dónde podemos colocar? Ha tirado el mando También Está enfadado No están poniendo Su programa favorito Está enfadado ¿Querrá poner la tele o algo? No lo sé La verdad Pero 0,5 Vale Voy a colocar Esto 0,3 Supongo que Voy ando para allá No da bajo cero Bueno Es que a lo mejor No hay A ver Ya Huellas En la que está Ay voy a coger Voy a coger Espérate Un segundito Suelto esto Voy a coger La cámara Ha puesto otra Corre Pero que tengo que encontrar La cámara Ope No me presiones Listo Huellas Vale Voy a coger La sal Voy a ponerla Por aquí Voy a ponerla Por aquí Y por aquí Vale Más que nada Para luego Sacarle Foto El otro Uy El sensor de movimiento Sí, sí También Ay ¿Qué ha pasado? ¿Qué está andando aquí? Mira lo que está aquí ¿Estás aquí? Ostras ¿Estás aquí? ¿Puedes hablar? Dime algo Dime algo Dice ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Vamos a ver esto Pues conmigo Que tampoco quiera Que me deje en paz ¿Hablar de tú? Sí, hombre Siempre lo mismo Con los fantasmas ¿Estás aquí? Las preferencias Ha pisado Sí, sí Le he sacado fotos ¿Estás aquí? ¿Puedes hablar? Supuestamente Deja de mirar Escribe en el libro Hemos dicho libro a la vez Pero en diferentes frases Escribe en el libro Fotografía Pisadas E interacción de las huellas Interacción ¿Y por qué no pone huellas? ¿Por qué pone interacción? No sé Cero con uno Por nada Temperatura bajo cero ¿Eh? Ahora vamos a ver Vamos a ver si ahora ve Ay, mira Aquí también ha pisado Cuidado Venga, vamos a ver También he puesto el dodge ¿Eh? Está todo Vale Bueno, tenemos huellas Ya hemos dicho Hemos dicho Es verdad Que no lo he apuntado Eh... Huellas dactilares Vale, voy a coger El otro libro también La gordura va bien O sea que Voy a ponerlo en el otro lado A ver Hay dos cámaras ¿Vale? No sé en cuál se verá mejor Pero hay dos Desde los diferentes ángulos Aquí no se ve enorme No sé si deberíamos De coger también El otro dodge O no sé si hay Aquí tampoco se ve enorme Ya, pero a veces Sale uno solo Está los dos Está los dos Vale Uy Se ha hecho Lo del detector Este de sonido ¿Eh? Que lo he escuchado Vale, pero Espérate Voy a mirar una cosa ¿Dónde están los dots? Yo he puesto uno aquí ¿Tú dónde has puesto el otro? Está aquí puesto también Sí, pero ¿dónde? Al lado O cerca Vale Es que creo que nos interesa A lo mejor Ponerlo en otro sitio Espérate Voy a colocar esto aquí Y este Por aquí a lo mejor Para que se vea o algo Vale, en este libro No he escrito Y en este tampoco Tampoco he repartido ¿Qué ha pasado? Está haciendo acción Acción de qué? Se está moviendo Sí Qué susto, contra Se está moviendo Va teniendo actividad ¿Cuánto tengo? Toma Estás más loco que yo Eso no suele pasar Responda todo O sea que A lo mejor tenemos que estar Los dos ahí Para la radio Responda todo Vale, tenemos huellas Vamos a ver Puede ser todavía Poltergeist Que ha tirado un par de cosas Demonio Mailing Banshee Hantu Obake Ente Jingo Y Mimico Todavía son varios Hay que buscar otra prueba Todavía A ver si Voy a llevarme el otro Meje Y yo voy a llevarme Otra cámara Con trípode Vale Y Y Y Otra radio No creo que va a faltar Pero oye Por si acaso Vale, vale Que sobra Que falte ¿Estás aquí? Espérate Porque si habla con todos ¿Puedes hablar? Ya estoy llegando Ya estoy llegando Acába todas las puertas ¿Estás aquí? ¿Puedes hablar? Escribe en el libro Acá va a tirar otro cuadro Tío ¿No le gusta la decoración De la casa o qué? Os llevo una pregunta Si tenemos que correr Para donde corremos ¿Vas saca la foto? ¡Míralo! ¿Lo has visto en la puerta? Claro Un niño Un bebé Gateando en la puerta ¿Dónde se les ha la foto? ¡Ostras, tú! Mira, te ha contado En la primera foto Fantasma Aunque no se ve una porquería Pero te ha contado Que es lo que cuenta Te ha contado Que es lo que cuenta ¡Qué maravilloso! ¿Estás aquí? ¡Qué fuerte! A ver si nos pillase Deberíamos de ir abajo Y escondernos ¿Cuántas? Tenemos que meternos Para la puerta ¡Ostras, tú! ¿Qué haces? ¿Estás aquí? ¿Qué haces ahí? ¿Sabes? Escribe en el libro Porque aquí no hay No tendríamos que venir por aquí Y bajar Y meternos en una de esas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ha sido presencia, ¿verdad? No lo sé Yo soy por eso que se ha corrido Sí Yo creo que ha sido presencia Pero qué susto, Jopé Yo quería escalar abajo No me lo pensaba, ¿sabes? Ya, ya, no Yo tampoco demasiado Pero que cada vez que estamos aquí Nos hace cosas malas Y feas Ya solo quedan dos cuadros En la pared Escribe en el libro ¿Estás aquí? Dame una señal ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Mi santísimo caso No me quiere decir nada Y no escribe ¿Estás aquí? Ay, qué susto Escribe en el libro Quiero, quiero, quiero una cosa Escribe en el libro ¿Cómo te llamas? Háblame ¿Aryu hía? ¿Aryu hía? Sí, sí, está hía Sí, está hía Sí ¿Ya? Yo creo que está atacando, ¿no? Ni idea No tengo ni idea Pero estoy sufriendo Sí, está atacando Apaga la alterna Yo no soy ahora tú La tiene encendida Sí, hombre Sí, yo la tengo apagada Mira, la encendí La apagué La tiene encendida Si me muero Me llevo un spray ¿Qué? Si me muero Me llevo un spray ¿Ha dicho? Ya podemos salir A lo mejor es el MF5, ¿eh? La prueba ¿Qué es esto? ¡El termómetro! Mi termómetro lo tiré Ay, qué sustito Por favor Sí que era un ataque ¿A cuánto? ¿A cuánto? ¿A cuánto? Ponte en el libro Vale, fuera Y está pitando a dos Ahora mismo ¿Qué tal fuera? ¡Que estoy saliendo! Vale Postre que hay demonios Mailing Por la pinta De que tiras cosas Falta Spirit Para esos postres que hay Si hay demonios Es temperatura Que no nos lo dan Ay, espérate No Ay, qué tonta soy Espera Tengo que coger la otra cámara Esa ya no tenía fotos Me ha engañado Me ha hecho el sonido Como que he hecho una foto Y era mentira O eso Espérate Me está vacilando Ah, no, sí Mira, escritura fantasma Vale, vale Sí que me ha contado Lo que pasa es que tenía que pasar la página Bueno, yo dejo la cámara aquí Por si acaso Vale Spirit ¿Temperatura? O MF5 Que mira la gordura Eh, hemos dicho escritura Pero si quedan tres ¿Cómo que traes? ¿Volterby, demonios o Mailing? Me ha dicho MF5 MF5 Ah, vale Que todas las pastillas No estamos muy Cuerdas Bueno, sí, sí Vamos a tomarlas Que no hay que hacer nada del 25% Ni nada de esto Más vale no jugárnosla demasiado Para adentro ¿Cómo estamos? Mejor Vale Vale, ya hemos ido Esto Ya la única prueba que nos queda No la podemos hacer Así que todo bien Ay, por favor Yo lo único que quiero es no morir Es que como Si es Spirit Tenemos que estar los dos Pero si hemos estado Es lo peor Pues entonces Es lo que queda Se ha comido Crucífico ¿Estás aquí? ¿Puedes hablar? ¿Puedes hablarme? Joker, miras una cosa Atento ¿Puedes hablarme? El micrófono iba a decir El eso ¿Puedes hablarme? Y yo esto Háblame ¿Estás aquí? Dame una señal No Y el MF Puede ser Si, pero ¿Qué era? Que te he dicho que era el otro Spirit y MF ¿Qué era el otro? Temperatura Que tampoco tenemos Si, por eso queda el Eso Va a ser MF, cariño A ver Se da 0,8 Pero no baja A temperatura bajo 0 ¿Estás aquí? Y esto ha dado hasta 3 No, no Va a ser MF Esto ha dado hasta 3 ¿Estás aquí? ¿Y si es MF ¿Qué es? ¿Lo sabes? ¿O...? Es MF He tirado otra cosa Es Mailing Mailing Pero es que Tira muchas cosas Que cuando ataca Suele hacer Sele hacer ruido Paranormal Todo el rato Haciendo ruido Y tirando cosas Es que Desde que tira cosas No es el poltergeist Pero luego siempre Nos tira cosas Elegimos poltergeist Y nunca es El poltergeist Es la radio Pero no habla ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Háblame Hablame Hablame ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Dame un signal 0,4 Pero no baja ¿Estás aquí? Háblame ¿Estás aquí? Pero la sigues mirando ¿Verdad? Sí Vale ¿Estás aquí? ¿Puedes hablarme? ¿Vas a hablarme? Dame una señal No Vas a MF ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo estás? Vas a MF Pero tiene que Es que ha pitado hasta 3 Y la otra vez pito Me voy a morir Me voy a morir yo creo Viene detrás mía Corre, 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 corre No te mueras No te mueras No deberíamos de ir al mismo sitio de antes Corre, corre, corre Corre, que viene Te muero No ¿Estás muerto? Sí, me metí en la primera sala para que no te cogiera No Sí MF Cielo ¿Tú crees? Sí No estoy Ahí estoy más tieso que una garrapata Pero yo no quería que muriese Y me consumo como una vela No quiero a nadie a mi alrededor Espérate Me voy a tomar las pastillas ¿Cuántas tengo de gordura? Uy, pero si estoy hecha polvo de gordura Tengo 20 y pico 96 Estoy a tope Quiero Coger la cámara de fotos E ir a hacerte una fotito Va a morir ¿Qué? ¿No? ¿Tengo 96 de gordura? Venga Pobrecito ¿Qué se ha metido aquí? Véalo Ahí estoy Concha la mano ¿Eh? Sí Este es más tieso Qué lástima Y lo freguito que está al suelo Ay, qué freguito ¿Y ahora qué hago yo? Pon la MF y corre ¿Estás aquí? Que te va a funar Dame una señal ¿Cómo te llamas? Ahí va el 7 y 2 No puede ser Es que no, no habla Y esto ha pitado al 3 Las temperaturas dan bajitas pero no menos 0 Es que no sale ninguna de las 3 pruebas posibles, ¿eh? Hay que jugársela Tú has dicho que lo que crees es que sea el medidor MF5, ¿verdad? Sí Pues va Confiemos Ya he puesto a Mailing ¿Tú también? Sí Mi taza Mi taza, dice Ahí la he dejado Qué desastre No puede ser ¿Por qué te ha funado? No me quiere Está celoso O si te quiere Y por eso te ha llevado Mailing ¡Era Mailing! Te lo dije ¡Bien! Bueno La verdad es que es muy poquito lo que conseguimos Ojalá consiguésemos tanto dinero como experiencia de verdad La experiencia sube súper rápido pero el dinero sube muy poquito a poco 147 he ganado ¿Tú? Creo que igual Pero si tú te has muerto Pues quitarle el seguro ¿Pero te ha dado seguro a ti? Sí De lo que has puesto Claro Pero solo pusiste el sensor de movimiento Pero me ha dado Aquí tenemos de todo Bueno, ya empieza Antes de que nos venda toda la tienda entera lo vamos a dejar por aquí Ya sabéis que tenéis todas las cositas importantes en la descripción Y si te ha gustado el vídeo dígame y déjame un comentario Adiós Segundo pasillo a la derecha Adiós 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 Adiós